Así Un cigarrillo y te vas No voy a hablarte de amor Un cigarrillo y te vas Yo no te pido el sol Un cigarrillo y te vas No quiero que tú me quieras Si no te puedes quedar Te dejó la puerta abierta Pero no pude ver que todo iba mal Que me sentía mal Que me ibas a dejar Creía que te iba a enamorar Te iba a ilusionar Que te ibas a quedar Creía que te iba a enamorar Te iba a ilusionar Que te ibas a quedar Gustavo, condurando de Maragueño presente Un cigarrillo y te vas, no voy a hablarte de amor Un cigarrillo y te vas, yo no te pido el sol Un cigarrillo y te vas, no quiero que tú me quieras Si no te puedes quedar, te dejo la puerta abierta Pero no pude ver que todo iba mal, que me sentía mal, que me ibas a dejar Creía que te iba a enamorar, te iba a ilusionar, que te ibas a quedar Creía que te iba a enamorar, te iba a ilusionar, que te ibas a quedar Pero no pude ver que todo iba mal, que me sentía mal, que me ibas a dejar Creía que te iba a enamorar, te iba a ilusionar, que te ibas a quedar Creía que te iba a enamorar, te iba a ilusionar, que te ibas a quedar Levante, 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 levante Llévame, hazme preso en tu jardín, apodérate de mí al andalecer Llévame, quítame esta intención, que me muero por besar tu piel Llévame, llévame en toda mi intención, dame leña en tu rincón, acaríciame Llévame, 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 llévame de amor, acaríciame tu yo de una y otra vez Aventurera, altanera, linda y peligrosa, bajo el eco de tu risa loca, bríndame tu boca con sabor a diez Aventurera, déjame ser libre en tu rosa Guárdame en tu corazón, que no sea niña niña hermosa Bájame mi amor, ay no, mi amor Ay no, 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 no Señoras, hermanazo, amigas, ahora le dicen amigo O son novios, ¿es novio? Hermano, hermano, es hermana tuya, no entiendo Aventurera, saltanera linda y peligrosa Bajo el eco de tu risa, noca, brindame tu boca con sabor a miel Aventurera, déjame ser libre en tu rosa Guárdame en tu corazón, que no salí ni a mí, mi hermosa Mátame, mi amor, ay no, mi amor, ay no Para la catorce, la policía, el desayuno por siempre Guárdame aquí, guárdame aquí, como tú sigues Levante, 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 levante